El acuerdo entre PSOE y Junts para que este facilitase la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a su término parlamentario y se ha aprobado la ley de amnistía, consumándose la traición de los socialistas a España y premiando a los golpistas catalanes en un día negro para la democracia en España. El Congreso de los Diputados, a su vuelta del Senado vetada por la mayoría del PP, ha avalado con mayoría absoluta la norma, que ahora pasará a oficializarse en el Boletín Oficial del Estado y deberá ser firmada por el rey, Felipe VI. Y se aprueba a pesar de los continuos pronunciamientos en contra de los propios socialistas diciendo que no era legal y que nunca habría amnistía. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia. La amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. La amnistía no está contemplada en la Constitución Española. No cabe la amnistía en nuestra Constitución. Planteemos la amnistía. La única respuesta posible es que eso no es planteable en un Estado constitucional democrático. Con nosotros España se cumple la ley en todo el territorio. Porque sería suprimir literalmente uno de los tres poderes del Estado que es el judicial. Con nosotros España no corre peligro. Y que el presidente lo dijo claramente. No va a haber amnistía. No es constitucional. Ni amnistía, ni nada de eso. No voy a decir más todavía. Es que no es constitucional. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. A partir de este momento deberán ser los jueces los que apliquen la ley. La labor de los partidos políticos ha llegado a su fin.